Lo hemos venido insistiendo en reiteradas ocasiones, es que cuando retiren alta suma de dinero, especialmente lo que mencionaban, que llegan las primas que cuenten con el servicio de la policía, es un servicio completamente gratuito, que llaman al número del cuadrante o a los números que están destinados, especialmente el 123, le mandamos la patrulla y que la patrulla haga el acompañamiento a estas personas que sacan bastante cantidad de dinero y si los vamos a llevar hasta el sitio final, del destino final de estas personas para evitar este tema del hurto. Y aquí la recomendación también especial es que nos ayuden con el tema de denuncia. Hemos venido dando unos resultados importantes, pero aquí en especial, y reitero, es que todas las personas, especialmente estos sujetos que hemos venido capturando, que hemos venido mostrando en los diferentes medios de comunicación, que las personas que los reconozcan, que les han cometido hechos de hurto, que también los denuncien y obviamente para poder fortalecer el proceso judicial y que les den medidas de aseguramiento y ojalá no salgan de la cárcel como debe ser. Otra recomendación especial es que siempre no le digan a las personas que le van a retirar el dinero, que lo manejen de manera privada, digamos así, que digan a un familiar cercano, pero que no lo hagan público cuando van a retirar ciertas cantidades de dinero, porque ahí también nos aprovechan algunas personas que escuchan esto y nos generan las diferentes situaciones de hurto. Vamos a hacer un trabajo especial en las diferentes entidades crediticias para que las personas que también nos hemos evidenciado que hay algunas personas que a veces están dentro de los bancos, que se quedan ahí dentro del banco, es vigilando y estando pendiente quién retira altas cantidades de dinero para después informarle a los delincuentes y cometerles el hurto. También vamos a trabajar sobre eso y aquí reitero el tema de la denuncia ciudadana, que es muy importante para nosotros. Gracias.